Ahora sí nos quedamos acá en la provincia de Mendoza con una buena noticia porque finalmente después de muchos años se inauguró este lugar esta mañana en Las Heras, que es el nuevo Centro de Recuperación Nutricional de Fundación CONIN, que el edificio, recordemos, va a estar destinado a potenciar tratamientos de malnutrición infantil de toda la provincia de Mendoza. Recordemos que CONIN lleva trabajando en esto muchos años, cerca de 28 años, y este nuevo centro comenzó a construirse en el año 2019, en una superficie de 2.000 metros. Así que esta es parte del acto, veíamos ahí a los intendentes, también estuvo la Ministra de Salud de la provincia, vimos a Maru Bogotana, que es la madrina también, y a Abel Albino, a quien vamos a escuchar en este momento. La labor que nosotros hemos desarrollado en estos últimos años, en el hospitalito que está aquí a cinco cuadras, ha sido fantástica. Y eso que no tiene el espacio que tiene este, ni la luz, ni la ventilación, ni nada de esto, esto es una maravilla por el espacio físico enorme. Los chicos son desnutridos de primero, de segundo grado, de tercer grado. Los chicos de primer grado son los que tienen un déficit de peso del 15 al 29%. Del 30% al 40% es segundo grado. Del 40% para abajo es tercer grado, o sea, un déficit de 40% de peso, un chico que tendría que pesar 10 kilos, que pesa 6, está con un déficit importante. Bueno, atendemos a los más graves acá. Nos entregaron 2.500 chicos, por ejemplo, ya llevamos más de 3.000. Pero hicimos un corte para ver qué había pasado en un momento dado, hace dos años, tres años. Y de 2.500 chicos que nos entregaron, que pueden morir en un hospital general el 28% porque se infectan con facilidad. Como es un inmunodeficiente, un inmunodeprimido, fácilmente se infectan y mueren. Los hospitales de este tipo de Monqueber en Chile, ya es del 2.8% la mortalidad. O sea, 70 chicos, no 700 que podrían haber muerto. Todo es potencial y son datos internacionales. Y de los 70 que podrían haber muerto en hospitales de esta modalidad de Conin, tanto en Chile como en Argentina, murió un solo chico. Lo lamentamos como se lamenta a un hijo, pero entendemos también que recuperamos, entregamos, devolvimos 2.499 niños. Y esto es una satisfacción enorme y un hándicap que no tiene nadie en el mundo. Qué buena noticia, ¿no? Porque tanta gente en Mendoza y en el país ha contribuido para que finalmente esto se lleve a cabo. Ahora te vamos a contar qué tiene este centro con Matías, porque la verdad que tiene, mirá, primero que comenzó a construirse en el año 2019. Bueno, 1.200 metros es la superficie total de este centro. La inversión para esta obra fue de 146 millones. La donación de particulares, empresas y colaboración de organizaciones públicas y privadas tienen que ver justamente con que se haya podido dar toda esta inversión. Te vas a encontrar con 16 habitaciones dobles, 15 baños y la capacidad es para albergar aproximadamente este número, 32 niños con su mamá o acompañante. Bueno, la construcción es en hormigón pretensado. Este es otro detalle de la construcción, de cómo está justamente armado el centro. El objetivo, promover prevención de tratamientos, rehabilitación de la desnutrición materno-infantil. Cuenta con sala de amamantamiento, kinesiología, atención temprana, fonodiología, pediatría, nutrición, servicio audiológico y odontológicos. Es como un hospital, un hospital un poco más chico, digamos, pero a la altura de un hospital con características únicas a nivel latinoamericana. Ahora vamos a escuchar a la ministra de salud de la provincia que también dijo presente en el evento. Por supuesto que hoy estamos con un nivel de pobreza tremendamente alto y sabemos muy bien que le tenemos que dar hoy, diríamos, respuesta a las necesidades de los niños. Los niños que les falta nutrición, los niños que no están, tienen que comer, los niños que en definitiva no pueden, de alguna manera, hacer realidad esa potencialidad que todos tienen. Porque un niño desnutrido es un niño que verdaderamente tiene también una mala educación. Las necesidades básicas insatisfechas son brutales. Nosotros sabemos que teníamos un 11% de necesidades básicas insatisfechas en 240.000 habitantes, así que imaginate que hoy en día estamos, ese número sobrepasado. Sabemos muy bien y tenemos que ser realistas. Hoy en día ese 50% de la población que está sufriendo le tenemos que dar alguna respuesta de alguna manera. Hoy en día a través de esta prevención y a través de esta recuperación que estamos haciendo con Albino. Pero sabemos muy bien que esto es la punta del iceberg y sabemos muy bien que tenemos que trabajar en educación, en seguridad, tenemos que trabajar en trabajo. El trabajo es fundamental esto. En temas generales nosotros los problemas los tenemos, como les decía, más focalizados en la malnutrición. Y después de un relevamiento que tenemos a nivel provincial y también nacional, la provincia cuenta con un 40, aproximadamente un 40% de chicos entre los 5 y los 17 años que tienen sobrepeso. ¿La pandemia complicó también este porcentaje? Sí, claro. La pandemia, como en otros aspectos de la vida que tienen que ver con lo social, lo vincular, lo nutricional, empeoró los indicadores que tenemos de malnutrición. Estamos pensando en la posibilidad de que el problema de la nutrición sea un problema de notificación obligatoria, de manera que así podamos tener datos más certeros de la nutrición.